Es un comienzo de un año muy activo para el Sindicato Aceite. Señores y señoras, por todo esto, por todos ustedes, y por lo que se viene, salud. Salud, salud, trabajo, y sobre todo seguir pensando en trasladar los beneficios a todos y cada uno de los trabajadores. Por eso se realizó este acto con la compañía de todos ustedes, que seguramente serán claros mensajeros de llevar esta palabra de salud y trabajo en este año próspero, ojalá, para todos y cada uno de ustedes. En este chinchín, en este saludo cordial, en este abrazo fraternal, esperamos que hayan disfrutado de este evento y como decimos siempre, hasta el próximo, y el próximo será muy reciente cuando estemos inaugurando otro espacio de edilicio que pertenece a esta familia, el Sindicato de Obreros y empleados aceiteros. Muchísimas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Tengan buen permiso a sus actividades. Gracias.